El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha informado de dos jóvenes que fueron perseguidos en Villa Alemania de la Ciudad del Alto. Uno logró escapar y el que no pudo hacerlo fue golpeado y acuchillado por cuatro delincuentes, quedando en el lugar de sangrándose hasta perder la vida. Sin embargo, al anoticiarse de este hecho, las fuerzas policiales activaron todas sus unidades hasta prender a los cuatro delincuentes. Uno de ellos agarra a la víctima y la arroja contra la pared y automáticamente esta persona se desvanece y otros miembros de esta organización criminal utilizan objetos pulso cortantes hasta lastimosamente quitarle la vida. Minutos nada más, minutos más tardes, este hecho es anoticiado a la policía boliviana, quien de manera inmediata traslada sus equipos de inteligencia y sus equipos operativos hasta la aprehensión del señor Johan David Pérez Calizaya, de 18 años de edad, y del señor Brandon López Segurro Segarrudo, de 19 años de edad. Por las más tardes, del mismo 25 de diciembre, la policía boliviana logra la captura del tercer miembro involucrado de esta organización criminal que corresponde al nombre de Pedro Luis Caure Ticona, de 20 años de edad. La cuarta persona que ha sido aprendida aproximadamente a las 8 de la mañana del 25 de diciembre corresponde al nombre de Joel Eber Pérez Calizaya, de 19 años de edad, que en diciembre aproximadamente a las 11.45 concluye la autopsia médico legal dando como causa la muerte un choque hemorrágico, laceración pulmoral, traumatismo toráxico penetrante por objeto punzo cortante. Con esto podemos demostrar que la policía boliviana, nuevamente cumpliendo la constitución política del Estado, las leyes vigentes y la normativa interna, ha logrado esclarecer este hecho, donde se ha logrado la aprehensión de cuatro jóvenes de nacionalidad boliviana, habitantes del municipio del Alto, donde lamentablemente le han quitado la vida a un joven alteño.